¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Alonso! ¿Qué? ¿Practicando para nuestro próximo encuentro? ¡Ah! No, 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 es que tengo una reunión en un par de horas con un cliente muy importante y ¿recuerda eso que me dijiste del golf y los negocios y como no me da el tiempo para ir al club? Bueno, ¿y qué tal te fue anoche con Ariana? De maravilla. Sí, sí, claro, es que tú sabes tratarla, eso es. Y dime una cosa, ¿ya la has llevado a un hotel cinco estrellas? Ya, venga, Nicolás, vamos, somos adultos y aunque Ariana sea mi hija, bien podemos conversar de esto con naturalidad. No, sí, no, sí, claro, pero no me la llevé a ningún hotel cinco estrellas. Estuvimos en la casa de mi hermana. ¿En casa de tu hermana? Sí, sí, la pasamos increíble, en verdad. Tu hermana es la que está casada con un marginal, ¿no? Es la única hermana que tengo, sí, y bueno, tal vez o él pueda hacer todo lo marginal que quieras, pero a mí me cae muy bien. ¿Y dices que la pasaron increíble? Sí, no sabes, Fernanda y Ariana se llevaron muy bien y nos pusimos a conversar horas del amor y de las relaciones y del matrimonio. Ese es el punto que me interesa. Y una cosa, ¿ya han puesto fecha? No. No nos vamos a casar. ¿No se van a casar? No. Y anoche la pasaron increíble. Digo, a ver, se pelearon, terminaron. Oye, Nicolás, Ariana tiene a veces arranques así, incluso puede llegar a ser hiriente, pero... Mira, si te ha dicho alguna cosa que te haya molestado... No, no, no me dijo nada. Alonso, Ariana y yo estamos mejor que nunca. No entiendo nada. A ver, anoche, en la casa de mi hermana y mi cuñado, que estábamos hablando horas del amor, las relaciones, el matrimonio y todo eso que te acabo de contar, nos dimos cuenta que no es necesario casarse para ser felices. Nicolás, ¿estás bromeando? Para nada. Para nada, Alonso. Ponte a pensar. El matrimonio es simplemente un contrato. Es un papel que tenemos que firmar para legalizar nuestra felicidad. Yo no creo que la felicidad se firme en un papel. A ver, dejando de lado toda esta retórica, quiere decir que tú y mi hija irán a vivir juntos sin casarse, ¿no es cierto? Eso es lo que me gusta de ti. Eres un hombre inteligente y que entiende las cosas tal y como son. Sí. Bueno. Si eso es lo que han decidido... Créeme, Alonso, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, nada. No quiero interrumpir más tu juego de golf, ¿eh? Suerte en el negocio. Gracias, Alonso. No hay nada que hacer. Tengo al suegro más cool del planeta. Claro, y aquí voy a atender a sus pacientes con total comodidad. ¿Qué le parece? Me gusta. La tomo. Genial. Esto puede ser un buen consultorio. Sergio Estrada. Mucho gusto, señores. Alonso Romero. El padre de Ariana. Alonso Romero. Qué pequeño es el mundo. Finalmente nos conocemos. Bueno, yo te conocía. Aunque solo de nombre. ¿Estás pensando al Gilar también? Este edificio me pertenece, Sergio. Y bueno, vine a hablar con el administrador y me comentó que un prestigioso psiquiatra tenía intenciones de alquilar esta oficina como consultorio. Por la ironía de tu comentario, supongo que sigues creyendo que soy un atorvante. Señorita, por favor, ¿podría dejarme solo con el doctor Estrada? Por supuesto. Gracias. Jamás te perdonaré lo que le hiciste a mi hija. ¿Lo que le hice a tu hija? Sí. Sí. Sabía perfectamente lo que había entre ella y tú. ¿Lo sabías? Claro. Claro que crees que soy idiota. Lo que sucede es que no quise entrometerme porque... Bueno, porque no quería empeorar las cosas. Ariana siempre me hablaba de lo que aprendía de ti, de... En fin. Que eres un corruptor de menores. Ariana era mayor de edad. Sí. Sí, claro. Cronológica. Te recuerdo que estaba en tercer ciclo de la facultad. Estábamos lo suficientemente grandecitos como para saber lo que hacíamos. La manipulaste a tu antojo, Sergio. La convertiste en una chica pseudo-liberal. En una... En una hippie. En una hippie. Qué arcaico y antiguo sonó eso, Alonso. Te recuerdo que Ariana es lo que es gracias a mí. Una de las más prometedoras psicólogas de su generación. Sí, claro. Que considera que el matrimonio es el peor error que puede cometer un hombre y una mujer. Y según tú, yo le inculqué esa manera de pensar. Qué fácil es culpar a los demás del daño que le hicimos a nuestros hijos. Ha sido una pésima influencia para Ariana. Y tú has sido el peor de los padres, Alonso Romero. Ella buscó en mí lo que nunca encontró en ti. Amor. Aceptación. Comprensión. Claro. Claro, la culpa es mía. Ella tenía que soplarse tus benditos partidos de fútbol que tanto te gustaban. Solo para robarte una sonrisa. Y qué decir de la relación que tenías con su difunta madre. No, 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 no. Espera, espera. ¿Y qué concepto quieres que Ariana tengas en el matrimonio? Si tu relación con su madre era nefasta. Mira, yo lo que te aconsejo, Alonso. Es que hagas un análisis introspectivo y te des cuenta que gran parte de los problemas de Ariana se deben a la ausencia total de la presencia paterna. Ausencia que tú supiste aprovechar muy bien. Hice lo que pude. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a alquilar la oficina? Me gusta. Salvo que tengas problemas de alquilarse la Lex de tu hija. Ariana ya te olvidó. Ahora está muy enamorada de un excelente chaval de buena familia que comparte los mismos principios que yo. Ya no eres un peligro para ella. Así es que... Bien. Si estás interesado en alquilar, te alquilo. Después de todo, negocios son negocios. Espero que las cosas hayan quedado claras entre nosotros. Sí. Adiós, Sergio. Adiós. ¿Y? ¿Se anima a alquilar la doctora Estrada? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video